¡A bailar! ¡Todo el mundo! ¡Un paquines! ¡A bailar! ¡Todo el mundo! ¡Un paquines! ¡A bailar! ¡Todo el mundo! ¡Un paquines! ¡A bailar! ¡Todo el mundo! ¡A bailar! ¡Todo el mundo! Que linda se ve en Holanda, la reina de la parranda Que linda se ve en Holanda, cuando baila la canta Que linda se ve en Holanda 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 Un pasito para adelante, un pasito para atrás 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 ¡Un pasito para adelante! Un pasito para adelante, un pasito para adelante Un pasito para adelante, un pasito para atrás Un pasito para adelante, un pasito para atrás ¡Eso!